Estamos muy felices, gracias 15 minutos por venirnos a acompañar a este gran lanzamiento de 8 y medio la nueva marca de gafas que están divinas, hay de sol, hay oftálmicas para todos los gustos y para todo tipo de rostro así que bueno, yo en lo personal estoy muy emocionadísima, estoy muy feliz, el evento está muy bonito hay que vivir la experiencia 8 y medio Estoy muy contento realmente, con muchas expectativas, lo que me tiene feliz es que bueno, tuve la fortuna con un chubasco que cayó hoy en Bogotá, de contar con la presencia de muchos colegas de ustedes, los medios de comunicación muchas gracias, este es el nacimiento de 8 y medio, arroba 8 y medio guión al piso en Instagram para que nos sigan Bueno, la idea original realmente fue Alejandro, Alejandro es un inquieto con los negocios o sea, él se despierte y desde temprano está, a ver qué hacemos, no sé qué y él ya había creado su empresa con el Faro del Catatumbo que promueve teatro pero también me dijo, mona, ¿por qué no lanzamos nuestra propia marca de gafas? nosotros éramos la imagen de una marca de gafas durante como 2, 3 años y dijo, pero ¿por qué no sacamos la nuestra? Estamos pensando en la salud, en la salud de los colombianos, obviamente son lentes de última tecnología, son materiales en las monturas de última tecnología acetatos, TR90, lo que son las gafas de sol o las gafas deportivas que llamamos lo que hablaba ahorita eran las oftálmicas en las deportivas todos nuestros lentes son polarizados, así que tenemos vista descansada esto hace que tengamos mucho más relajados nuestros ojos y también como decimos por ahí, la vista HD porque los colores cambian por ahora ya tenemos convenio con ciento y pico de ópticas en el país porque lo que digo también son de receta y de sol y la idea es entrar a grandes marcas, a centros comerciales, a tiendas vamos a ir poco a poco bueno, pues a todos los lectores de 15 minutos yo soy Nathalie Umaña y les mando un beso y un abrazo feliz Navidad y un feliz y próspero 2018